¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No vamos solos, tenemos dos voluntas Que nos sostienen y salvan Jesús Eucaristía, María Auxiliadora En el mar estamos ya, no hay modo de parar Tenemos un proyecto, una esperanza Porque la tempestad se tambalea nuestra barra Que nos echa amenaza y nos ayudará No vamos solos, tenemos dos voluntas Que nos sostienen y salvan Jesús Eucaristía, María Auxiliadora No vamos solos, tenemos dos voluntas Que nos sostienen y salvan Jesús Eucaristía, María Auxiliadora Podemos caminar en mar crispado, navegar Cuando no hay oscuridad Que todo perdido parezca Seguimos con fe No vamos solos, tenemos dos voluntas Que nos sostienen y salvan Jesús Eucaristía, María Auxiliadora No vamos solos, tenemos dos voluntas No vamos solos, tenemos dos voluntas Que nos sostienen y salvan Jesús Eucaristía, María Auxiliadora Jesús Eucaristía, María Auxiliadora Gracias, María Auxiliadora Gracias, María Auxiliadora Gracias por ver el video.